La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Cristo. Poderoso es nuestro Dios Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios Queridos hermanos, presentemos a Dios nuestras intenciones, nuestras súplicas. Pidamos por el Santo Padre, el Papa Francisco y todas sus intenciones, por nuestro Obispo Diosesano, por nuestro Obispo Electo, sus intenciones, por las intenciones de Radio Natividad y quienes nos acompañan en esta celebración de la Eucaristía. También en acción de gracias a Santa Rita de Casia, la intención de Melissa Durán. Pedimos también por el eterno descanso de nuestros hermanos y hermanas, de manera especial Sonia Botero, a los 13 meses de su fallecimiento. Por el eterno descanso de Eduardo Requén Avelenio, Luis Fernando Bello, Sergio García Cederio. Por el eterno descanso de Gloria Martínez Sevilla. Por el eterno descanso de Gladys Marixa. Hernández de Cristancho, por el eterno descanso de Pablo Enrique Castillo Ruiz. Pedimos a Dios que le conceda a estos hermanos nuestros el perdón y la paz. También pedimos por la salud de nuestros hermanos enfermos para que Dios les conceda la salud corporal y espiritual. De manera especial encomendamos a Omar Arturo Villamizar que Dios le conceda la salud corporal y espiritual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Dios misericordioso de quien procede todo lo bueno, inflámanos con tu amor y acércanos más a ti, a fin de que podamos crecer en tu gracia y perseveremos en ella. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. En efecto, quien conoce lo que hay en el hombre, sino el Espíritu del hombre, que está dentro de él. Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos la gracia que Dios nos ha otorgado. De estas gracias hablamos, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu y de las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales. El hombre, con su sola inteligencia, no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. No las puede entender porque son cosas que solo se comprenden a la luz del Espíritu. Pero el hombre iluminado, y nadie que no tenga el Espíritu, lo puede juzgar correctamente a él. Por eso dice la Escritura, ¿quién ha entendido el modo de pensar del Señor, como para que pueda darle lecciones? Pues bien, nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo. Palabra de Dios. El Señor es justo y bondadoso. El Señor es justo y bondadoso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es justo y bondadoso. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino, y den a conocer tus maravillas. El Señor es justo y bondadoso. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. El Señor es justo y bondadoso. El Señor es siempre fiel a sus palabras, y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza, y el agobiado alivia. Tu palabra es como el fuego que quema mi boca. Aleluya, aleluya, tu palabra es como el martillo que rompe la roca. Aleluya, aleluya. Tu palabra es como el fuego que quema mi boca. Aleluya, tu palabra es como el martillo que rompe la roca. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar muy fuerte. Déjanos. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús le ordenó, cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra, en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros. ¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y éstos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en nuestra vida cristiana estamos invitados a unir su significado profundo, real, nuestro corazón a Cristo, amar a Cristo, identificarnos con Él, entender el pensamiento de Cristo, entender las acciones de Cristo, poder vivirlas nosotros, lo que Él ha hecho en el Evangelio, lo que Él ha predicado en el Evangelio, y comprender el pensamiento de Cristo, es vivir profundamente unidos con Él, es dejarnos guiar por la gracia de su Santo Espíritu. Y es lo que hemos escuchado en la primera lectura del apóstol San Pablo a los Corintios, recordándonos el Espíritu que hemos recibido. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos la gracia que Dios nos ha otorgado. Y debemos identificar ese Espíritu, ese Espíritu que nos ha dado la gracia, ese Espíritu que desde el bautismo nos ayuda a entender y a comprender la palabra del Señor, que somos templos del Espíritu Santo que habita en nosotros, que desde el bautismo nosotros hemos recibido esa gracia. Y a lo largo de nuestra vida, pues estamos invitados a que coloquemos en práctica lo que el Señor nos va enseñando. Por nuestra sola inteligencia humana, dice San Pablo, no podemos comprender las cosas del Espíritu de Dios, ni podríamos seguramente comprender lo que Jesús nos comunica en sus palabras. Lo mismo le sucedía a los discípulos, que no terminaban de entender las palabras, ni las parábolas, ni los gestos del Señor. Y luego de Pentecostés, entendieron y fueron valientes para anunciar el Evangelio. Y lo mismo sucede con nosotros, que necesitamos de la gracia del Espíritu Santo, para poder entender y comprender la palabra de Dios. Y es una forma de hacer nuestra oración, nuestra lección divina, nuestra oración con la palabra de Dios. Cuando nos acercamos a la Sagrada Escritura, lo primero que debemos hacer es pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para comprender su palabra y para colocarla en práctica. Pero hay algo aún más profundo que nos dice San Pablo y que nos debe a nosotros también marcar, marcar nuestro corazón, marcar nuestros pensamientos, marcar nuestras acciones, toda nuestra vida cristiana. Nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo. Que pudiera sonar también atrevido, que poseemos el modo de pensar de Cristo. Pero ha de ser así, si somos cristianos, si somos bautizados, debemos asumir el pensamiento de Cristo en nuestra propia vida. Debemos asumir, eso implica también los sentimientos de Cristo. Eso implica también las acciones del mismo Cristo. Así que con San Pablo, hoy recibimos esta invitación de la liturgia de la palabra a identificarnos plenamente con el Señor. Y no identificarnos simplemente como un gesto de decir, soy cristiano, soy católico, tengo un carnet de identidad que me formaliza como miembro de un grupo. Sino que vivimos la gracia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Que vivimos la gracia del Espíritu Santo que nos permite entender, comprender y colocar en práctica la palabra del Señor. Para vivirla y también para anunciarla con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras mismas obras. Dejar que Dios actúe en nosotros, que el Espíritu de Dios actúe en nuestros corazones. Durante este tiempo de la pandemia, durante este tiempo del anuncio de la palabra de Dios en medio de la crisis, necesitamos esa fuerza del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios. Para no manipularla, para no obviarla, sino para tomarla como fortaleza y alimento para nuestro corazón. Ha sido un alimento siempre para nosotros. Y tal vez en los últimos meses lo hemos experimentado aún más como esa comunión espiritual, esa identidad con la palabra de Cristo que nos acerca más a Él. Pues esa cercanía en la palabra de Dios nos permita a nosotros reflejarlo en nuestra vida cotidiana. Pidamos por eso al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que actúe en nosotros para que comprendamos las palabras de Jesús y las coloquemos en práctica. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, oremos a Dios nuestro Padre, en cuyas manos están los destinos del universo. Pidamos por la Santa Iglesia de Dios para que sea fiel a la voluntad de Cristo y se purifique continuamente de sus faltas y debilidades. Roguemos al Señor. Por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, de las vocaciones misioneras, de las familias santas, roguemos al Señor. Por los que gobiernan las naciones para que trabajen por la paz del mundo, a fin de que todos los pueblos puedan vivir en justicia y libertad, roguemos al Señor. Pedimos por los pobres y afligidos, por los enfermos y los moribundos, y por todos los que sufren para que encuentren el consuelo y la salud, roguemos al Señor. Por todos los que participamos de esta celebración eucarística, y por cuanto forman parte de toda la comunidad cristiana, para que Dios nos conceda la paz del corazón, el perdón de los pecados y la firme voluntad de obedecer siempre sus mandamientos, roguemos al Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas, y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar. El odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio, amanece y gloria en su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Acepta Señor los dones que te presentamos y realiza en nosotros con el poder de tu Espíritu la obra redentora que se actualiza en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias Dios nuestro y Padre Todopoderoso. Por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y te alabamos por la obra admirable de la redención. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y la discordia, tú diriges las voluntades para que se dispongan a la reconciliación. Tu Espíritu mueve los corazones para que los enemigos vuelvan a la amistad. Los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la unión. Con tu acción eficaz consigues que las luchas se apacigüen y crezca el deseo de la paz. Que el perdón venza al odio y la indulgencia a la venganza. Por eso debemos darte gracias continuamente y alabarte con los coros celestiales que te aclaman sin cesar. Santo, 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 es el Señor. Santo, 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 es el Señor. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Osana, 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 en las alturas. Osana, osana, en las alturas. Santo, 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 es el Señor. Santo, 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 es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana, osana, en las alturas. Osana, osana, en las alturas. Santo, 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 es el Señor. Santo, 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 es el Señor. A ti pues Padre que gobiernas el universo, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra que nos salva, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Dios Padre nuestro, nos habíamos apartado de ti, y nos has reconciliado por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte, para que nos convirtiéramos a tu amor, y nos amáramos unos a otros. Por eso, celebrando este misterio de reconciliación, te rogamos, que santifiques con el rocío de tu espíritu, estos dones. Para que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo, mientras cumplimos su mandato. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida, por nuestra liberación, estando sentado a la mesa, tomó pan en sus manos. Dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó el cáliz, y proclamando tu misericordia, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor, al celebrar, pues, el memorial de su muerte y resurrección. Te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Acéctanos también a nosotros, Padre Santo, juntamente con la ofrenda de tu Hijo, y en la participación de este banquete, concédenos tu espíritu, para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia, y la iglesia resplandezca en medio de los hombres, como signo de unidad e instrumento de tu paz. Que este espíritu vínculo de amor nos guarde en comunión con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, con los demás Obispos y todo tu Pueblo Santo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor, y a todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste. Así como nos has reunido aquí, en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con María, la Virgen Madre de Dios, con todos los santos, reúne también a los hombres de cualquier clase y condición, de toda raza y lengua, en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo, donde brille la plenitud de tu paz, por Cristo Señor nuestro. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Ognipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No, no soy digno de que entres en mi casa. No, no soy digno de que entres en mi casa. Bueno, no soy digno de que entres en mi casa. Gracias. Cómo no creer en ti, cómo no creer en ti, si el amor que brota de mis ojos al mirar, es tu amor que quiere convertir y transformar todo alrededor. En paz, en gozo y amor, en camino de rosas y espinas que esperan ansiosos, a quien camina, llevando a los hombres la salvación. Cómo no creer en ti, cómo no creer en ti, si miro, respiro y hablo, camino, pienso y descalzo solo en ti. Cómo no creer en ti, cómo no creer en ti, si el amor que brota de mis ojos al mirar, es tu amor que quiere convertir y transformar todo alrededor. En paz, en gozo y amor, en camino de rosas y espinas que esperan ansiosos, a quien camina, llevando a los hombres la salvación. Cómo no creer en ti, cómo no creer en ti, si tan solo con volver los ojos al horizonte, tan solo con mirar los montes. Te veo, 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 te amo, 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 te amo, te veo, te amo, 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 te amo Te amo Señor Jesús, mi salvador Y divina de Jesús, del sacramento eucarístico Pero no pudiéndonos recibirle, ahora le decimos Señor Jesús Alimentanos con tu palabra, creemos en ti Pero aumenta nuestra fe Tu presencia real en la Eucaristía y en tu palabra nos fortalece Alimentanos que estamos sedientos, hambrientos de ti Fortalécenos con tu santo espíritu para que comprendamos tu palabra Nos alimentemos de ella, para que la coloquemos en práctica Para que teniendo tus mismos pensamientos, hagamos también tus mismas acciones Iluminados por tu palabra, por el mandamiento del amor Por tu misericordia, por tu justicia Bendícenos Señor Bendice nuestras familias Bendice y sana a nuestros hermanos enfermos Concédeles la salud corporal y espiritual Libéranos Señor de esta pandemia Y concédenos la fortaleza para en todo momento dar testimonio de tu presencia salvadora Gracias Señor por tu amor Gracias Señor, gracias Gracias, gracias Te rogamos Señor que este sacramento con que nos has alimentado Que nos haga crecer en tu amor Y nos impulse a servirte en nuestros prójimos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Y presentamos también a la Virgen María Nuestras intenciones y súplicas Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Podemos ir en paz No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las cosas Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las cosas Como las que haces tú No es con espada Ni con ejército Más con tu santo espíritu No es con espada Ni con ejército Más con tu santo espíritu Y el mundo entero Y el mundo entero Se salvará Y el mundo entero Y el mundo entero Se salvará Más con tu santo espíritu Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Virgen María de Jerusalén Gracias por ver el video.